El bebé Katsuya está dando sus primeros pasos Impresionante, tienes las piernas mamadísimas, Katsuya Pero antes tendrás que demostrar tu valía con un desafío, de verdad ¿Por qué has tirado a nuestro bebé para un precipicio? ¡Lo necesitaba! Un verdadero Mishima debe ser capaz de escalar el barranco ¡Mi padre me hizo hacerlo! Y su padre se lo hizo a él y luego yo se lo hice a mi padre Parece que Katsuya no estaba listo Venga, tira para la cama, vamos a hacerte otro Sobreviví, perras ¡Katsuya, hijo mío, lo hiciste! ¡Eres un Mishima auténtico! Voy a ganar este torneo del rey del puño de hierro que organiza mi padre Así podré darle una paliza por haberme tirado de aquel barranco cuando tan solo era un bebecito Entonces le tiraré por el barranco tal y como él hizo Como lo hizo mi padre conmigo y luego hizo con su... Su padre se lo hizo a él y... Abuelito... ¡Oh, buena suerte! Quiero decir... ¡Oh, buena suerte! Tendrás que pasar por encima de algunos de los mejores luchadores del mundo si quieres tener la oportunidad de vencerme Estos luchadores parece que se hayan escapado del zoo ¡Vamos, Katsuya! ¡Acaba conmigo! ¡Soy muy gay! ¡Bien hecho, Katsuya! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Siempre supe que un día tú seguirías mis pasos! ¡Mmm!